Como siempre nos vamos de paseo, le presentamos diferentes opciones para hospedarse cuando usted sale de viaje. Hoy le presentamos un hotel ubicado en el mismo corazón de la ciudad capital de los Estados Unidos, la ciudad de Washington DC. En este hotel usted formará parte de la historia, ya que en sus facilidades han tenido el honor de acoger a distinguidas figuras como la actriz Elizabeth Taylor y el expresidente de los Estados Unidos, el señor John F. Kennedy, entre muchos otros. Su nombre es el Lowe's Madison Hotel. Su dedicación sin igual de servicio lo han hecho la primera opción para los líderes políticos y sociales, los viajeros globales y familias que buscan el legado cultural de la capital de la nación americana. A pocos pasos de la Casa Blanca y monumentos históricos, además del Natural Mall, Lowe's Madison Hotel es un destino refrescante para una escapada familiar o un viaje de negocios. Este hotel cuenta con una colección de lujo en sus habitaciones y suites con servicios aptos para un presidente. Durante una visita a la capital del país, no hay mejor lugar para hospedarse que en el corazón de la ciudad. Y con todas las habilidades que ofrece este hotel, estamos seguros que usted se sentirá como en casa. Bueno, y aquí me encuentro con Cristina, directora de venta del Lowe's Hotel, ubicado en Washington, D.C. Y te tengo que decir, Cristina, que gracias por el recorrido magnífico que nos diste y gracias por recibirnos también. Claro, de cualquier momento que quieras, por favor vuelva de nuevo. Gracias, gracias. ¿Nos puedes contar un poco más de lo que es el hotel, de lo que le ofrece a los huéspedes cuando se van a quedar? Sure, absolutely. The hotel actually opened in 1963. President John F. Kennedy cut the ribbon in our hotel opening ceremony. And back in the hotel's heyday, everyone stayed here from John F. Kennedy to Elizabeth Taylor to every president up until Obama. And in 2012, everything was redone, including the public spaces, including our lobby levels, our restaurants, our meeting space. We do have 12,000 square feet of meeting space. 356 guest rooms, including 32 junior suites and suites. Everything was redone and $25 million was put into the renovation. Our hotel is actually located in central Washington, D.C. We are a 10-minute walk to the National Mall and Smithsonian Museums. We're also about a 15-minute walk to Penn Quarter, which is a very lively restaurant. And our Verizon Center is over there. We have an award-winning celebrity chef Jose Garces, who has opened his first D.C. location in the Lowe's, Madison. It's an Argentine Steakhouse Tapas Restaurant, and it opened in July of this year. In addition to our Argentine Steakhouse, we do have Postscript, which serves a more casual lounge menu. It opens at 3 p.m. and we do live music in both venues. Definitivamente, este es un hotel que tiene de todo. Y lo mejor, bueno, por lo menos lo más que a mí me gusta, es que no debes depender de ningún carro. Puedes caminar a todos los lugares que hay que ver interesantes aquí en Washington, D.C. Así que si quieres hacer tu reservación, ¿a dónde se pueden comunicar, Cristina? Las reservas pueden ser realizadas en ambos lugares. Tenemos nuestro sitio web, que es www.lowe'shotels.com, y clic en el sitio y vas a Washington, D.C., y puedes ponernos. Bueno, pues ahí lo tienen. No esperen más. Hagan sus reservas diciendo que, mira, así yo les espero acá en Washington, D.C., pero mientras tanto, yo creo que me voy a pasar un ratito chévere en el lounge con Cristina, pero ustedes no se vayan porque viene mucho más de Nos Vamos de Paseo. Dime si el calor a ti te pone a vacilar Dime si el calor a ti te pone a vacilar Dime si el calor a ti te pone a vacilar Dime si el calor a ti te pone a vacilar Dime si el calor a ti te pone a vacilar Dime si el calor a ti te pone a vacilar Dime si el calor a ti te pone a vacilar Dime si el calor a ti te pone a vacilar Dime si el calor a ti te pone a vacilar Dime si el calor a ti te pone a vacilar Gracias.